Bueno, pues ya está esta nota incluso en medios nacionales. Es un hecho impactante. Diez personas asesinadas. Nueve de confirmarse que en la basura solamente han sido siete, pero es un número altísimo y además el tipo de atentados. Esto ocurrió en Guanajuato este lunes, entre la madrugada y esta mañana. En el teléfono está Luis García, mi compañero reportero en Celaya, porque ha conmocionado el atentado directo contra el director de Seguridad Pública, el director de la Policía Municipal de Celaya, el director operativo J. Santos Juárez Rocha y su chofer o su escolta que lo acompañaba en un vehículo, estaban en una comunidad, la comunidad Loma de Flores, que es municipio de Salamanca. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, don? Buenas tardes, doctor. Hay una consternación aquí en el municipio de Celaya, más en el ayuntamiento de esta ciudad, donde pues hoy por la mañana esperábamos cuenta de la ejecución de J. Santos Juárez Rocha y su escolta, Manuela Tosta García, quienes pues alrededor de las seis de la mañana fueron ejecutados cuando se disponían a trasladarse a esta ciudad. ¿Qué hacían en esta comunidad Loma de Flores? ¿Ahí vivía el mando policíaco? En los primeros reportes, así señalan a Rol, que en esta comunidad Loma de Flores, en los límites de Irapuato y Salamanca, más o menos, ahí tenía su domicilio el director Santos Juárez Rocha, Arnoldo, ahí tenía su domicilio, diariamente se trasladaba de Celaya hacia allá. A pernoctar. Sí, bueno, porque otra versión hablaba de que iba, tenía una reunión en C5 el día de hoy. Ahí hubo una confusión, Arnoldo, efectivamente sí tenía una reunión de seguridad, pero era la que tiene todos los lunes aquí en el municipio de Celaya. En Celaya. Con el gabinete de seguridad, aquí con el alcance. Iba saliendo de su casa, quizás a pocas cuadras, cuando lo atacan, bueno, al parecer con armas de alto poder, con armas largas, penetran el vidrio de su camioneta, no sé si era blindada o no este vehículo, y bueno, él se ve que trata de escapar, porque al parecer queda tirado fuera de la camioneta RAM. Así es, Arnoldo, los dos cuerpos, en las gráficas que tenemos por ahí en la página de Zona Zanca, los dos cuerpos quedan debajo de la camioneta, al parecer trataron de repeler o de huir de las balas, Arnoldo, efectivamente, al parecer ya los esperaban, se puede decir que fue una emboscada de las emboscadas que se habla, Arnoldo, donde prácticamente los acribillaron, tanto a la escolta como al director de la policía municipal. ¿Qué ha dicho el alcalde, Luis? El director de seguridad pública, el jefe de él. Secretario, secretario, ¿verdad? Aquí el secretario César Vázquez Rivera no ha dicho nada, no ha dado la cara a Arnoldo, el que dio la cara hoy por la mañana, alrededor de las 10 a las 9 de la mañana, fue el presidente municipal. Lo que llama la atención, Arnoldo, fue solo con el secretario del ayuntamiento, lo que deja ver una lectura, que el ayuntamiento lo está dejando solo en este tipo de situaciones, donde el presidente municipal, pues, lamentó el hecho, Arnoldo, nada más dio el anuncio del fallecimiento del director, no quiso dar más detalles, por ahí tenemos un incerto, no sé si lo podamos escuchar. Lo escuchamos, adelante. Sí, hay que cuidarse, sí vivimos situaciones diferentes de las que mencionó hace 30, la licenciada Monserrat, y si le pregunta a sus papás, hace 50 o hace 70 años totalmente se podía amarrar a los perros con longaniza, no estamos en ese tiempo, son tiempos totalmente diferentes, son situaciones completamente atípicas, y que nos obligan a revisar el tema, tanto internamente como con el Estado y la Federación. ¿El doctor ya tenía amenazas? Muchas gracias, chicos. Tengo entendido que sí como se da en estos puestos, o sea, no más allá, sí como se dan en estos puestos. ¿Tomaron medidas a los candidatos? Sí, sí estaba, lamentablemente falleció también uno de sus escoltas con él, sí. ¿Se había reforzado la seguridad? ¿Presidente, harán un llamado al Estado, a la Federación? Estamos en comunicación con ellos, ya hoy en la mañana me comuniqué con el Secretario de Seguridad, quedamos de hacer una nueva comunicación en el transcurso del día, conforme fuera fluyendo una mayor cantidad de información. ¿Quién se queda en ese cargo mientras tanto? El Secretario de Seguridad. ¿Cuándo se nombraron? En cuanto se pueda hacer. Gracias, chicos, gracias. Porque hay muchos asesinatos, no solo de ciudadanos o de gente, también del interior de la corporación. No, a ver, a ver, a ver, a ver, yo puntualizo. De ciudadanos específicamente que tengan, lo que ha sucedido es ciudadanos que tienen un historial ya de... Delictivo. Bueno, pues, el alcalde da la cara, no sabe bien a bien qué pasa. Esto de que ha recibido amenazas es como muy superficial que lo diga así, porque, bueno, no se sabe si le habían reforzado su seguridad, ¿verdad? Venía acompañado solo, pues, más que de una escolta, de un chofer, Luis. Así es, Arnoldo, este... Déjame, pues, es lo que comenta el alcalde, que son amenazas de las cuales, pues, este tipo de mandos reciben, Arnoldo. Déjame decirte, no era chofer, si era un escolta, Arnoldo, era un efectivo de las puestas de seguridad pública del Estado, Manuel Acosta García, y si se desempeñaba como tal, como una escolta, era el que lo acompañaba de día y de noche para todos lados, Arnoldo. Pero también era el que iba manejando. No sabemos. No sabemos quién conducía. No sabemos quién iba manejando, Arnoldo. Bueno, pero no es mucho de seguridad un elemento nada más si tienes amenazas. Y es el segundo mando policíaco en la región que sufrió un atentado, Luis. Así es, Arnoldo. Recordarás que el pasado 25 de mayo, Jesús Salgado Martínez, director de la Policía Municipal de Apaseo el Grande, también fue ejecutado cuando salía de su oficilio en compañía de su menor, cuando lo iba a dejar a la escuela, Arnoldo. Exactamente. Bueno, Apaseo y Celaya, municipios además que están ahí, conurbados prácticamente. Luis, estamos al pendiente de cualquier otra situación que se produzca, si los miembros del ayuntamiento también deciden hablar, si el secretario de Seguridad Pública también da alguna posición. Y bueno, pues en principio también habrá que pensar en quién ocupe este puesto, que no puede quedar vacante mucho tiempo. Además, el hecho de que sea un elemento, o que haya sido un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública, pues habla de su vinculación con el área de seguridad estatal, con la Secretaría de Seguridad Estatal, que encabezada Álvaro Cabeza de Vaca. No es esta especie de mando único que ya se está dando en muchos municipios de Guanajuato, al designar elementos de las policías estatales como mandos en los municipios. Así es, Arnoldo, y pues cabe resaltar estos mandos que han mandado a otro tipo de municipios, Arnoldo. Son gente cercana, como tú lo dices, al secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca. Son gente allegada con los que ha trabajado varios años. Y pues ellos, de hecho, el comandante Santos Juárez Rocha, pues toda su carrera fue hecha en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Arnoldo. Él ingresó el 31 de agosto del año pasado a la dirección de Celaya. Muy bien, Luis, pues estamos al pendiente de todos los seguimientos que puede haber en Celaya, Guanajuato. Él vivía en esta comunidad de Salamanca. Vamos a ver también qué se sabe de él. Y que si aparecen testigos también de la agresión, cómo huyeron, cómo se realizó este atentado. Que fue hoy a las 8 de la mañana, ¿verdad? Más o menos la hora. No, Arnoldo, se habla que fue a las 6 minutos después de las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana. Yo de su domicilio. Porque a las 8 no se enteró. Así es el reporte, lógicamente, pues las demás corporaciones lo reciben una vez que ha pasado todo el atentado. Correcto. ¿Cómo se ha posicionado? Sí, 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 adelante. El municipio de Celaya, la administración panista de Ramón Lemus, Arnoldo, ¿no? Si a la administración con mayor posibilidad ejecutados en lo que va de estas administraciones de 2015 a lo que llevamos, aquí en Celaya con este mando policiático pues ya suman 10 ejecuciones de policía. En lo que va la administración de Ramón Lemus. Así es, Arnoldo. En poco menos de dos años. Muy bien. Luis, gracias. Seguimos en contacto. Gracias, buenas tardes.